Número 5. La visión de Escaflao. Serie de anime de 26 episodios emitida en 1998, cuenta con una mezcla de literaturas de diferentes culturas tomando partes mitológicas. Se emitió en otra versión editada en el 2000 por la cadena Fox Kids, sin embargo fue cancelada, pues dicha versión fue modificada para encajar en los gustos de chicos adolescentes y terminó por ser apodada Foxcaflown. Esta última versión contó con 23 episodios, ciertos contenidos fueron recortados y tenía una secuencia de títulos distinta, la piratería rojo vivo. El anime trata sobre una chica de secundaria llamada Hitomi Kansaki, que además de ser una excelente atleta, también es portadora de un poder excepcional para vislumbrar el futuro de los demás a través de una baraja del tarot. Y no, no tiene nada que ver con Sakura Cardcaptor. Un día apareció frente a Kansaki la imagen de un muchacho de ropas extrañas, junto con otras que no parecían tener sentido, lo cual la deja inconsciente. Podía haber gigantescos mechas enfrascados en luchas mortales con pesadas espadas, toda una vidente. Días después, Kansaki vuelve a ver a este chico, solo que en esta ocasión es real. Él se acerca y una luz se forma alrededor de ambos levantándolos al cielo para llegar a un extraño lugar que resulta ser Gaia, planeta natal de Ban, el chico de ropas extrañas. Es aquí donde se encuentra Escaflown, un poderoso Gaimelef, un mecha tan poderoso que les ayudará en su camino para defender la tierra de Gaia. Tiene una historia interesante que gira alrededor de un triángulo amoroso y de la formación de Ban como rey. Es un anime con tramas difíciles de entender, hay que prestarles bastante atención, ponerse en los zapatos del personaje y entender su punto de vista. En mi opinión, no es una historia para niños, y pensar que cuando era Peke las veía, demonios. Número 4. Mazinger Z. Estrenada por el canal Fuji TV el 3 de diciembre de 1972, con un total de 92 episodios. Mazinger Z fue el primer robot gigante tripulado por un protagonista, marcando las bases del género Mecha. La historia de la serie trata sobre un grupo de científicos que disponen de un robot gigante en su lucha contra las fuerzas malignas del Dr. G, también conocido como Dr. Infierno. Super original el nombre, el cual, muy alapinky y cerebro, busca conquistar el mundo matando al Dr. y creador de Mazinger Z, Yuzo Kabuto, una lucha de intelectos. ¿Qué tal? Sus orígenes pueden rastrearse desde la pasión de su creador, Go Nagai, por dos series animadas. Una es Tetsujin 28, conocida como Iron Man 28 en México. Trataba de un robot gigantesco muy poderoso y sin armamento que tan solo se valía de su fuerza para luchar contra las fuerzas del mal. Este robot estaba guiado por un niño a través de un control remoto. Y la segunda era Astro Boy, la cual trataba de un robot creado por el Dr. Thetma a imagen y semejanza de su hijo fallecido. Sin embargo, aparte de total autonomía y del raciocinio propio de un niño de 6 años, el profesor Thetma había dotado a su creación de poderes especiales, una fuerza sobrehumana, super oído, vista de rayos X y la capacidad de volar. Es uno de los primeros animes en tener éxito y ser pionero de los robots. La originalidad en su tiempo causó juror ante la multitud. Un Power Ranger sin igual. Ah, 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 perdón, me equivoqué. Número 3. Macros. Es una serie de anime de ciencia ficción creada en 1982. La franquicia cuenta una historia ficticia de la humanidad después del año 1999. Se compone de tres series de televisión, cuatro películas, seis ovas, una novela ligera y cinco series manga. Trata sobre una nave alienígena que ha caído a la tierra causando una gran conmoción en el año de 1999. Dentro de ella se encuentran los secretos de la protocultura. No, no era una fuente de energía, sino una cultura extraterrestre antiquísima, creadora de la humanidad y de sus enemigos en esta serie, y una nueva tecnología para la raza humana. Es la historia de la vida de algunos jóvenes pilotos con amores, desamores y aventuras emocionantes. En muchos momentos nos deja la sensación de que estaban en una especie de ensayo y error. Los cambios de ropa estilo Magical Girls y la innovación hacia los mechas, entre otras cosas, tuvieron relevancia. Luego, de repente, desaparecieron sin dejar rastro y sin ninguna explicación. Cuenta con una historia emotiva y dulce, con coreografías de naves espaciales como si fuera Star Wars, pero más centrada en el amor y en el futuro de la humanidad. Si logramos ver más allá, esta historia llena de fantasía y adornada con hermosas, aunque muy trasnochadas, canciones, puede gustar y mucho. Número 2. Gundam. Estrenada en 1979, esta serie revolucionó el género mecha, mostrando a los robots como armas de guerra convencionales y a sus pilotos como soldados en medio de conflictos militares a gran escala. El éxito que tuvo dio lugar a una franquicia multimillonaria, reproduciéndose en diversos medios de difusión, como series de televisión, bobas, películas, manga, novelas, videojuegos, modelos a escala, música, juguetes, ropa, comida, etc. Si quieres ser millonario, ya sabes cómo. El argumento de la serie original de 1979 ha sido considerablemente expandido con secuelas, precuelas, historias paralelas y líneas de tiempo alternativas. También ha dado origen a una de las mayores marcas de juguetes japonesa. La temática de las series son los conflictos bélicos entre humanos. En la serie, los bandos en guerra utilizan robots de combate llamados móvil suits. Por lo general, el móvil suit del protagonista es el que lleva el nombre de Gundam. También cuenta con luchas políticas y debates sobre diversas cuestiones filosóficas importantes, así como el ideal sobre la naturaleza y el significado de la guerra y del pacifismo, la evolución continua de la humanidad y sus consecuencias. Imagina una guerra mundial con mechas. Esto hace que la trama sea súper interesante. A diferencia de sus primos del subgénero super robot, Gundam tiene toda una estampa de realismo, con mechas quedándose sin energía o sin municiones, o rompiéndose y dañándose. Todos los sistemas de armas dependen de ojos humanos para operar. No está nada alejado de la realidad. La tecnología es práctica y se deriva de la ciencia real. A pesar de ser ficticia, requiere solo de unos pocos elementos de ficción para tener una gran trama. No será una serie perfecta, ni tampoco la número uno en originalidad, pero sabe plantear de muy buena forma el argumento y consigue ser una serie muy entretenida y absorbente. Además, tiene el poder de jugar con los sentimientos del espectador como le plazca. Número 1. Evangelion. El anime cuenta con 26 episodios transmitidos por primera vez entre octubre de 1995 y marzo de 1996. Debido a la fama obtenida, pronto se fueron creando diversos spin-offs, entre los que se incluyen series de manga, películas y videojuegos que complementan u ofrecen una realidad alternativa de la historia. Es clasificada dentro de los géneros ciencia ficción, meca y distopía, conteniendo diversos elementos de la filosofía, psicología y religión, con marcadas influencias de judaísmo, cristianismo e islam. La historia de la obra se da lugar en un mundo futurista en el que una organización paramilitar llamada NERV protege a la humanidad de los ataques seres de origen y naturaleza desconocidos, los ángeles, utilizando para ello mecas humanoides llamados EVA. A medida que avanza la trama, ésta se vuelve paulatinamente más confusa y psicológica, en donde las personalidades de los personajes se hacen cada vez más inestables y su desarrollo se torna fundamental. Yo creo que están todos tocados. Evangelion está lleno de alusiones a la biología, los conceptos militares, religiosos y psicológicos, así como alude a numerosos homenajes y referencias a otras series de anime. También se hacen referencias a acontecimientos históricos. El primer impacto, por ejemplo, está basado en el impacto de un meteorito que produjo la creación de nuestro satélite natural. Por su parte, la amenaza de los ángeles es una referencia a la amenaza de la bomba atómica y finalmente los ataques individuales de los ángeles están tomados de la guerra del pacífico, vista desde el punto de vista japonés. Muchos de los personajes tienen profundos traumas psicológicos en relación con sus padres. La introversión y ansiedad social de Shinji derivan de la muerte de su madre en una edad temprana y del abandono por parte de su padre. Asuka Langley fue blanco de la locura de su madre y ella misma descubrió su cadáver ahorcado. El padre de Misato la descuidó cuando era niña. Después de que muriese en el segundo impacto, ella dejó de hablar durante dos años. Ritsu Kuakagi vio a su madre teniendo una aventura con Gendo Ikari y por ello, después de la muerte de Naoko Akagi sintió odio y atracción hacia Gendo. Les dije que todos están tocadiscos. Evangelion no es una serie fácil de digerir. Te puedes quedar con las buenas peleas, la música o la sexy de Misato, pero si no intentas agudizar sobre lo profundo del argumento o entender la psicología de los personajes, te quedarás solo con el 30 o 40% de lo que la serie te puede ofrecer. Con esto concluimos este top. Podéis bajar de su nave e ir sin preocupaciones. No olviden visitar nuestra página de Facebook Crossover TV y suscribirse a nuestro canal en YouTube. Yo soy Peter Packer, hasta la próxima y recuerda, sigue jugando.